¿O de qué coalición política es Iguacel distinta de la de Carrió y Mariana Zubich? Son siempre los mismos los que nos denuncian y son ustedes, los jueces, los que se convierten en el ariete indispensable de este flagelo, que es identificar a la política y a los cambios en un país con la corrupción. No es más fácil decir, no estoy de acuerdo con esa ideología porque no me gustan los pobres, porque no me gustan los negros y porque no me gustan otras cosas. ¿Por qué no son más sinceros? No, tienen siempre que ser condenados por corruptos los peronistas. Y yo me pregunto, ¿por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político y decir que son todos unos ladrones? ¿Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más? ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de cuatro años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país. En un PBI, en serio, ellos lo endeudaron. Con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Stuszenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UAH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. No fue casual, no fue solamente decir los peronistas, no es la grieta, que se olviden de la grieta. No entienden que no es la grieta, no entienden que son los intereses de los millones de argentinos, trabajadores que han perdido su trabajo, empresarios que han perdido sus empresas, gente que duerme en la calle, qué grieta, no es ninguna grieta, son minorías que empoderándose en base a todo esto que hemos descrito y también seguramente errores que cometimos o cosas que vienen desde el fondo de la historia no pueden resolver, es tan difícil entenderlo, hay que ser tan inteligente para saber estas cosas, esto es lo que ha pasado en la República Argentina, había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional, había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente la Presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron y por eso estoy sentada acá, no estoy sentada acá por ninguna otra cosa, no soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura, cuando te encontrabas en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer, no me interesa, no me interesa. He elegido la historia. Bueno, el video de hoy no podía ser de otra forma y tenemos que comentar esto porque tenemos la obligación de resaltar un hecho único, un lujo para la mentalidad política argentina. Y además, este alegato de Cristina pasó todas las dimensiones a vidas y por haber. Pocas veces se puede sentir orgullo, orgullo en la vida por el activo, por el fulgor, por el fulgor de un semejante. Porque generalmente uno se siente emocionado, o convulsionado cuando uno realiza algún acto de importancia. Pero cuando ve a uno solamente a alguien que realmente sobrepasa la imaginación de uno, lo confunde. Porque no nos dice, caramba, mira cuánto valor y cuánta rigor de verdades absolutas hay. Y cómo ha sido manipulada la verdad de tal manera, ¿no? Y bueno, uno tiene que evaluar estas cosas. Porque estas cosas son las que hacen la diferencia cuando se trata de tomar decisiones en la vida. Por ejemplo, ayer los argentinos tuvimos un privilegio de ver un descargo de alguien que tuvo al comando de la nación. y esto supera todas las imaginaciones. O sea, esta mujer no se ha dejado de no nadar. O sea, uno no sabe ni por dónde empezar. Porque ha sido tanto la carga de la culpa que le han caído en lugar que casi uno había tenido que estar por creerlo, ¿no? Porque era un fogoneo constante con los medios de comunicación masiva y la complicidad de jueces y fiscales y todo el aparato de un gobierno que caramba, es difícil escapar a esto. Y eso que el pueblo argentino es un pueblo avispado, es un pueblo avisado, sin embargo lo habían dormido. Y claro, ¿qué pasará en otros países donde la gente todavía no ha entendido esto que para nosotros ya es un juego habitual de ver estas cosas? Esa es la conclusión que nosotros hemos venido sosteniendo nuestra admiración y respeto por Cristina. Pues le hemos señalado cosas humanas. O sea, nosotros somos la familia de Cristina, somos el... Pero hubo una cosa muy importante, ayer Cristina resaltó el peronismo. Dijo, solamente a los peronistas nos hacen esto. Eso me me dio un alivio, me dio una consistencia a los ideales, a los principios, a lo que uno a lo largo de la vida ha sostenido y ha defendido y ha resistido las consecuencias. Pero bueno, este alegato de Cristina además de ser una página brillante en su propia historia, es una página brillante en el alegato del honor político. Estos actos así reivindican la política y reivindican a la dirigencia política. Te das cuenta por qué uno cuando establece las diferencias y ve es que es lo que a mí me pasaba con Perón. Cuando yo conozco a Perón y después participo de su intimidad, de su amistad y escucho después a otros políticos proyectados en el tiempo y me dan lástima. Digo, esta gente no es capaz ni siquiera de hacer los mandados. Pero ahora cuando aparece una dirigente con la lucidez, con la capacidad de reacción, con la capacidad de argumentar, con la capacidad de mostrar documentos y verificaciones que para sostener su palabra y para desmascarar con tanta habilidad y estrategia y verdades todo el rudimiento de toda esta macabra opción que implantó este gobierno, pues uno se siente reconfortado. Y claro, se siente reconfortado y entonces no tenés duda de que lo que se puede reconstruir está en buenas manos. O sea, la arquitecta egipcia como socorronamente le llaman, sí es una arquitecta. Porque no solo nos ha demostrado que puede rearmar un proyecto político sobre la adversidad venciendo barreras infranqueables como era todo lo que había montado este gobierno y sus secuaces y todavía tener espacio para atender su vida interna, su sentimiento, su soledad y además sufrir las consecuencias de sus hijos, o sea, el acoso a sus hijos y todavía tener la capacidad para armar un proyecto político y rescatarle a esta manga de sabandija de forajidos el poder de las manos. Es una cosa que tiene un valor extraordinario. Y qué lindo, qué lindo que pudimos ser testigos de esto, qué bueno que se dio todo esto, qué bueno que estos brutos, estos imbéciles, estos delincuentes le hayan dado la oportunidad a esta mujer para que se manifieste con la plenitud que lo hizo ayer. Debemos sentirnos orgullosos nosotros los peronistas, los nacionalistas, los que tenemos ideales y sabemos que la nanada de barbarie que van a instrumentar estos ahora de los medios de comunicación que le van a abrir los micrófonos a todo el despavorido que se ve descubierto en su urdimania es natural. Pero qué bueno que nosotros hemos tenido esta satisfacción este lujo esto es un lujo poder que un discurso de esto por eso ya tenía necesidad de que se grabara esto porque si no se hubiese grabado y no hubiera estado documentado como ha quedado documentado para la historia ellos podían seguir manipulando la mentira. Te das cuenta la importancia que tenía no sé por qué misterio por qué misterio se les ha escapado de la mano y han tenido que ponerlo evidenciado todo todo en la grabación toda la locución de Cristina o sea hubo gente que ingresó ahí para tratar pero lo descubrieron y tuvieron no sé qué manos misteriosas habrán intervenido ahí para que se conozca esto esto es un esto es una cosa extraordinariamente importante porque queda en descubierto que el rey estaba desnudo queda en descubierto ahora bien esto es una gran una gran avance para la reconstrucción del poder pero no hay que confiarse porque esta gente todavía tiene en su poder la fuerza del poder de un sistema no son ellos los que ven detrás de ellos es que hay una urdimania una manera de urdir historia que no va a faltar ahora otra de inmediato van a armar sobre la marcha entonces nosotros tenemos por eso necesitamos gente capaz por eso necesitamos gente que además de que tenga ilustración y experiencia y sapiencias y y realmente consistencia en todo lo que hable y diga y planifique que no sea que no se acunten a nosotros que no vengan a nosotros los improvisados los tipos que le dan espacio que le dan pasto a este poder organizado que fíjate que ayer Cristina lo desarmó minuciosamente en todas sus formas y estilos pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los nuestros o sea ya no es solamente lo que hagan ellos sino lo que los nuestros por impericia o por improvisación o por lo que fuere pueden proveerle de argumentos viene una etapa linda estamos a siete días de asumir este gobierno indiscutiblemente que estamos frente a una gran promesa la vi entera Cristina cansada la vi la vi cansada la vi con tristeza la vi con bronca sobre todo la vi con ganas de volver para hacer justicia le dijo los que van a tener que responder son ustedes esa es una frase terrible quizás es la frase más culminante de todo lo que fue su alegato a mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia nada más y muchas gracias doctora le pregunto si va a responder preguntas de las partes permiso permiso me voy a levantar he terminado de la aclaración muchas gracias muchas gracias y buenos días señor presidente voy a preguntar si van a contestar preguntas no no contesto si van a contestar preguntas me imagino que ya con su si yo le he preguntado pero me parece que tal vez no escucho por los aplausos que había preguntas preguntas tienen que contestar ustedes no yo gracias los que van a tener que responder preguntas son ustedes o sea le estaba hablando el poder judicial le estaba hablando los jueces le estaba hablando los fiscales así se despidió ustedes son los que van a tener que dar respuesta no sé no sé si tendremos tiempo para tantas cosas simultáneas con tanto problema que hay porque detrás de esa gente que estaba sentada en el estrado hay todo un sistema de poder económico político cultural social de clase o sea no son solamente los que aparecen como nombres es toda una estructura de poder que ellos están consensuados con todo lo que han hecho como que hubieran hecho una gran epopeya como que hubieran hecho una gran una gran labor un gran trabajo pero fue un gran trabajo de historias inventadas inventaron la corrupción en la dimensión dimensial se robaron todo todo y lo armaron de tal forma que hasta era creíble corrupción hay siempre no vamos a ser tan ingenuos que nosotros vamos a decir que todo fue impoluto corrupción siempre hay porque los mismos acusadores eran los corruptos o sea porque no se supo nunca de donde había provenido por ejemplo el dinero de los bolsos de lope porque dicen que era de la gente del presidente por eso nunca se supo de donde había salido ese dinero o sea nosotros no tampoco podemos caer en la ingenuidad de decir no todo es impoluto en todo gobierno y en todos los lugares del mundo hay corrupción pero una cosa es corrupción que se manifiesta y que se administra y otra cosa es la corrupción desenfrenada que estos inventaron se robaron todo ella es la jefa de la banda de delincuentes jefa de la banda una banda de delincuentes de de corruptos y de ladrones y de en fin es bueno para mí ha sido buenísimo esto que bueno que le han acusado de tantas cosas porque ahora no van a tener alternativa de decir que ellos se van con a tambor batiente ellos se van sucios como fueron siempre como entraron a ser sucios y como están todos porque en este alegato quedaron todos identificados incluso los que están como profesores en universidades internacionales de gran prestigio ladrones de guante blanco quedaron demostrado quedaron demostrado ahí está Sturzenegger y en fin y tantos otros o sea hay varios varios conocidos y desconocidos viene una etapa linda viene un gran desafío tendríamos que escucharnos más todo porque hay muchas cosas para hacer o sea hemos mostrado que hay talento que hay brillo que hay orgullo o sea que hay lujo para mostrar también yo sentía que Perón era inigualable pero ahora que he escuchado a Cristina ya en rostro ya bien posicionada tenemos un nivel y me gustó me gustó mucho que en un lugar donde no necesitaba decir que era peronista lo dijo o sea independiente de que el peronismo sea laigo sea alternativo un peronismo en fin como el que lo quiera llamar como yo lo llamo yo también lo he justificado eso pero lo ha dicho en un momento importante porque los oyentes no son solamente argentinos los oyentes son de todo un continente y de otras partes también entonces vamos bien vamos bien y apuesto apuesto con todas las dudas naturales que uno tiene y que uno quisiera que no se equivoque nadie equivocarse van a equivocar indefensiblemente pero qué bueno que Cristina no está en la primera línea de fuego qué bueno que no está en la primera línea de fuego porque la primera línea de fuego va a ser violenta o sea Alberto Fernández va a tener que sufrir un bombardeo permanente qué bueno que Cristina esté atrás comandando y ahí se lo demostró ayer que se mantiene intacta o sea cansada sabía descansar una semana yo creo que fue a Cuba descansar tendría 15 ya no tiene tiempo pero bueno auguro todo disfruto mucho celebro todo esto y lo comparto con ustedes va a surgir en este espacio una cantidad de 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 los trolls o de los que representan a la derecha que no van a estar de acuerdo ya lo sabemos pero con borrarlos es suficiente ya no les digo que no escriban que escriban todo lo que quieran total pierden tiempo aquí no van a penetrar en nuestro espacio o sea van a penetrar por unos minutos por un rato lo importante es que vos que sos el que entendés de estas cosas y sos el que estás en la pelea o sea tú sos el que estás en el cuadrilátero y que tenés que tratar de entender que solamente si no nos salvamos entre todos porque tenemos que reconstruir la patria no es que vamos a ver que los van a dar sino que nosotros podemos llevar para acercarle a la gente ya que tiene una gran tarea porque ahora ya la tarea se convierte en tarea de trabajo de todos entonces ahí me gustaría que vos también verte ahí entreverado en los que llevan las manos para ver en qué pueden participar en dónde pueden poner el hombro que podemos ayudar en fin mañana volvemos a continuar en esto porque se está poniendo cada día más lindo y esto esto que quedó acá que vimos acá en la pantalla valió la pena que tengamos una referencia tan concreta y tan limpia y tan nítida mañana nos vemos